¿Es mejor que te teman o que te quieran? Buena pregunta, prefiero que me teman El miedo dura más tiempo que el amor Los amistades que se compran no valen nada Ema, es un vuelo en la calle Purchase your tracks today Ema, es un vuelo en la calle Purchase your tracks today Ema, es un vuelo en la calle Ema, es un vuelo en la calle Ema, es un vuelo en la calle Purchase your tracks today Ema, es un vuelo en la calle Purchase your tracks today Ema, es un vuelo en la calle Purchase your tracks today Gracias.